Buenos días gente, soy Goda Aragón, vamos a continuar con nuestro Legendary Classic World Clubs Cup, Copa Mundial de Clubes Clásicos y vamos a empezar ya la segunda fase, la fase final, con la ronda de octavo de final partidos de ida vamos a repasar cómo ha quedado el cuadro los partidos de ida, bueno, esto es la fase de grupos, cómo ha quedado pasan en el grupo 1, Internacional de Porto Alegre 2006 y Milan grupo 2, Classic Fiorentina, campeón de Europa, y los Turcos de Fenerbahce, campeón de la UEFA en el grupo 3 pasa la Classic Juventus y Beres Sunfield, el conjunto argentino grupo 4, Classic Match United y Classic Flamenco del 81, de Zico grupo 5 pasa en primero del grupo Classic Real Madrid y Classic Celtic de Glasgow eliminados el Mineiro 2013 por un gol de diferencia grupo 6, Boca Juno 77, primero y Classic Borussia Dortmund segundo eliminados el Dinamo de Kiev y Palmeiras de 99 grupo 7, Classic Santos de Pelé y Vasco de Gama, los dos equipos brasileños eliminados el Bolton Wanderers y el Classic Porto y por último en el grupo 8 pasan Classic Lazio primero y Classic Liverpool segundo eliminados el Sao Paulo y el Classic Gremio vamos a arrancar aquí los octavos de final ahí está el cuadro, cómo quedan de octavo de final de esta Copa Mundial de Clubes primera eliminatoria Classic Santos de Pelé en 62 frente a Classic Liverpool la vuelta en Anfield Road, Classic Flamenco de 81 contra el campeón de Europa Classic Fiorentina, la vuelta en Italia también Internacional de Portalec 2006 frente a Bélez Sánchez de 94 y Vasco de Gama 98 contra Boca Juno del 77 la parte derecha en Old Trafford, la vuelta en el Westfalen Manchester United contra Borussia Dortmund Classic Milan contra Real Madrid, la vuelta en Bernabéu Classic Lazio contra Classic Celtic de Glasgow la vuelta en Escocia en Celtic Park y por último el campeón de la UEFA en el match de Celas Vera contra Classic Juventus la vuelta en Italia arrancamos la primera eliminatoria de octavo de final Santos frente a Liverpool vamos a ver, qué nos depara este partido Pelé y Tité al mando del estadio Urbano Caldeira de noche, perfecto vamos a dejar los trajes habituales ponemos la tercera de los Reds, me gusta más, Kassler Strategy, vamos a ver por equipo está perfecto no vamos a hacer ningún cambio Haroldo, Central 84 vale, pues equipo liderado por Orre y Pelé vamos con este primer partido, primera eliminatoria de octavo de final, vamos a jugar los partidos de ida poco a poco avanzando y entrando en la fase decisiva del torneo como sabéis, igual que formato Champions, partidos de ida y vuelta los goles fuera de casa valen doble precioso este estadio, ¿no? ahí vamos a salir por túneles separados el Santos líder del grupo frente a los Reds uno de los favoritos de los Reds para ser campeón del mundo qué bonito estadio bueno, pues jugamos con Gilma, Laporte ya, Geraldino, Calvert, Mauro, Ramos, Ismael, Megalvio, Cito, Pepe, Dorval de arriba, Tite y Pelé vamos a ver Clásico Liverpool, los Reds Grover a la puerta Kennedy, Hippie, Hansen, Neal Steven Gerrard, Xavi Alonso John Barnes por izquierda Kevin Keegan puede haber hecho ahí arriba John Albridge y Kenny Dalglish equipo habitual de los Reds la vuelta en Amphie Road hay que intentar ganar y procurar no encajar ningún gol el partido de ida arranca el resultado de final estamos en el camino vamos ahí la primera de Pelé qué buena apertura uff, intentaba el segundo palo ahí me voy a arranque del Santos, eh que hizo una fase de grupos irregular pero pero bueno, vamos a ver ahora es un partido más importante uff, falta hemos empezado el partido con con la presión media y a mí ya que avance el partido igual subimos la presión pero de momento tengo mucho, mucho respeto a los Reds al contragolpe uff qué bien qué balón y gol gol de Tite, el primero Juan Nia ahí está, inaugurando los saltos de final seguramente va a haber partidos de infarto los partidos de vuelta para intentar remontar marcadores derrotas en los partidos de ida que es lo que no suele pasar al jugar con todos los equipos como local qué buen balón ha puesto el rey del fútbol Pelé tremendos pas uff, ahí he estado a punto de tragarme con el portero bueno Juan Nia al Tite Classic Santos está un poco bajo el sonido del comentarista inglés ahí va a tener que subirlo uff bien uff qué buen balón espejará pero la llegada de los de los Reds que luego si marcar un gol fuera de casa tendría miedo y billete joder, cuidado bien uff Gilmar era tranquila hay que buscar un segundo gol no, por si acaso qué bien oh buena parada ahora de Grobelar vamos Pelé no, qué golazo qué golazo de Pelé el rey del fútbol bueno tremendo no se escucha en el comentarista el ambientazo el estadio Urano Caldeira sede del Santos 2-0 y eso que estamos jugando con la presión media qué golazo de Pelé tú ni al Santos vamos a verlo aquí buena recuperación en el centro de campo luego este Santos de Pelé no tiene nada que ver con con el de la primera fase mucho más fuerte ha ganado Moral con su clasificación en extremis para octavos y los Reyes con muchos problemas fuera de casa una caricatura de equipo de momento confían en la vuelta en Anfield pero joder vaya cambio macho bien bien tapado el centro una primera parte prácticamente perfecta de Santos uff como se ha ido cuidado uff cuidado uff fuera bueno pues goles de Tite Pelé primer partido octavo final partidos de ida estamos disputando esta copa mundial legendaria de clubes basculas una parte luego 2-0 será un resultado magnífico para la vuelta pero no me fío de los Reds en Anfield tenemos que intentar quizás meter un gol más bien que bien ay que pena más falla el pase interior cuidado uff no sal no que parada por favor acaba de saber el gol me ve que ha sido Kenny Dalglish que oportunidad para los Reds la más importante de todo partido a ver no ha sido John Albridge el 9 John Albridge el irlandés John Albridge que juega a Real Sociedad vaya oportunidad que tener cuidado con estas cosas hay que buscar el tercer gol porque en Anfield vamos a sufrir mucho si no una contra aquí mortal joder como se ha ido este hombre tápale tápale joder uff Kenny Dalglish que ocasión segunda de Lippon en 5 minutos los Reds están reaccionando quieren un gol para que les sea más fácil el partido de vuelta que presión de los Reds aquí vamos aquí al medio una apertura vamos a ir el centro complicado ahí me quedo sin ángulo baja baja una parte está jugando mejor el Liverpool realmente uff no tercera llegada y gol de Lippon se debe venir Kevin Keegan es que ya tiene una John Alvich luego Kenny Dalglish y ahora Kevin Keegan vaya cliente que tiene los Reds pues un gol importantísimo para Lippon declarar la partida de vuelta vamos a hacer algún cambio vamos a subir la presión para intentar buscar el tercer gol porque este 2-1 no es muy buen resultado al final muy importante los goles fuera de casa en esta competición sería venir la tercera llegada de los Reds Formiga si es que aquí metemos tampoco es que vamos a seguir así pero subimos la presión a ver presión alta venga vamos oh había dado ya ay Dios mío como bien que habíamos hecho la primera parte sale Michael Owen por Kenny Dalglish va a equiparse de los Reds joder como se ha ido John Barnes oh quien tarda la recupera de más que bien esa apertura vamos 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 Pelé que golazo de Pelé si señor perfecto el centro y mejora un remate como la cruzada de cabeza doblete para el Pelé tirando en el carro brasileño el mejor jugador de historia que hoy si está dando la talla en casa 3-1 Classic Santos oh fantastic finish Carragher por Kennedy el Carragher es un central yo creo hemos sido la presión se ha notado vamos a intentar buscar el cuarto gol con todo porque partido de vuelta va a ser tremendo joder vamos oh que gol de Pelé por favor que definición bueno de mano de mach y de momento meter tres goles en el octavo final que golazo mira que podía haber pegado un hostiazo pero prefirió la definición con la caridad de Pelé como ha visto Glover que estaba que caridad en la definición por favor 4-1 pues este 4-1 es prácticamente media eliminatoria para el Santos para acceder a cuarto de final bueno hay que jugar en Anfield en todo poderoso Anfield pero le voy a necesitar tres goles para superar eliminatoria no lo tendrá fácil y no encaja ninguno por supuesto así es fundamental subir la presión en un tío dos goles en dos minutos prácticamente a ver uff vamos Pelé con todo uff buscando buscando el quinto muy inteligente el Santos a raíz del gol de Kevin Keegan de Kenny Keegan como ha reaccionado dos goles de Pelé 4-1 ahí está lo van a tomar sin ningún tipo de dudas que bien Pelé mejor partido de Pelé en toda la competición cuidadito con el Santos que puede ganar el Mundial perfectamente seis disparos los seis apuertas y también el Epo lo ha disparado bastante pero más eficacia del Santos ahí está ocho y medio Pelé bueno pues vamos con la segunda eliminatoria partido de ida ahí está Classic Flamenco 81 de Zico liderado por Zico el Gran Zico contra el Campeón de Europa Classic Fiorentina otro partido tremendo también estadio estadio de Gavea este es un estadio parcheado uniformes a ver vamos a dejar el Flamenco así por ejemplo Strategy Marinho está mal el Central vamos a meter a Figuereido si es que puedo joder no puedo ahora que es diestro o zurdo este hombre diestro y el resto está bien Núñez segunda eliminatoria de octavos partido de ida que bonito el traje de Flamenco con las tres estrellas ahí que no sé qué querrá decir no sé si es por ser triple campeón de la Copa Libertadores al menos una vez lo fueron en el 81 ahí está Zico contra Gabriero Malvatistuta tremendo campeón de Europa que se enfrenta a un rival macanudo y ya cuidadito porque ya hemos ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente con ese contundente 4-1 del Santos a los Reds a Liverpool vamos con Raúl Plasma Junior Mozart Figueiredo Leandro Andrade Adilio el gran Zico Lico Tita y Núñez por parte de campeón de Europa Clásica Fiorentina Francesco Toldo Cervato Daniel Passera Ufalusi Torricelli Dunga Antonioni Rui Costa Batistuta Roberto Baggio y Giardino me parece tremendo los cuatro de arriba de la Fiore descomunal vamos 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 con el kickoff de esta segunda eliminatoria a partir de Ita jugamos con presión normal de momento bien que bien que golazo macho la primera a la frente Núñez el delantero de la Flamenco bueno como están los equipos brasileños en esta ronda Santos tremebundo con un 4-1 al Liverpool y ahora de momento 1-0 y eso que estamos jugando con la presión normal ni siquiera debemos de la presión alta muy mal los equipos europeos fuera de casa en esta ronda de momento pero bueno suave un mayor porcentaje de victoria local en estas rondas cuidado con un gol de de la Fiore lo cambia todo que bien que bien vamos oh que rara ahora la salida que bombarón cuidado con los 4 arriba uff menos mal que no ha llegado Robertito Baggio no quiero ver ese loco que un gol fuera de casa nos penaliza mucho joder que fallo macho venga toca ahí que bien vamos ay dios que ocasión que ocasión otra vez de 9 del flamenco otra vez delantero le da demasiada rosca ahí de buena jugada bien Nunes vamos que viene con volación de Junior uff que pena ir al centro el gran Junior me pasa Zico que balón perdido y tarjeta la frustración tarjeta del capitán que balón hemos perdido va la tarjeta y encima se acumulan en esta ronda también que bien Andrade o Zico desde ahí uff tiene buen disparo Zico había que intentarlo es un partido duro la verdad no tampoco hemos empezado mejor pero se está rehaciendo el campeón de Europa bien bien tapado está atacando la acción ahí fuerte a ver si hay algún contrarolpe no sabía no te puedes dejar un metro este hombre Girardino creo que ha sido empata el campeón de Europa Girardino lo han hecho muy bien sería que estaban creciendo en posesión y al final hemos llegado tarde con el central para tapar el disparo y luego el portero tampoco es que haya estado muy atento bueno pues empate empata Girardino tira oh gol si si ha entrado ha entrado parecía que no había entrado pero que suerte macho el descuento a primera parte Tita se la han dado a Tita pero puede haber sido en propia puerta vamos a verlo bien porque yo creo que se ha entrado claramente 2-1 Flamenco 81 a ver oh de qué suerte hemos tenido iba a comentar que íbamos a subir la presión es una parte para meter más goles pero no bueno vamos al descanso de otra manera es el 2-1 mejor resultado que 1-0 para Fiore no tengo que subir el comentarista porque no se escucha nada bueno vamos a hacer una parte a lo mejor se puede hacer aquí a ver voy a mirar opción de sonido ah sí mira se puede subir ahí perfecto sumamos un poquito a ver qué dice no sé si subir la presión o esperar un poco me da miedo subir la presión frente al campeón de Europa luego se nos cansa mucho los jugadores también pero bueno es un riesgo que habrá que correr porque el 2-1 no es muy buen resultado bien ah qué pena que me ha leído el defensor joder qué entrada macho vamos cico no qué mal qué mal le ha pasado macho venga vamos métete métete ah lico vamos a subir la presión venga nos la jugamos ahora cico with the cross ahora un parado qué bien qué parada al arguero pero luego y luego no entra pero madre mía qué mala suerte hemos tenido cómo ha dado el arguero y se ha quedado ahí yo creo que es la primera vez que veo esto en el juego ¿se queda ahí en el arguero y no entre? falta no sé si nos van a pillar a Fiorentina por subir la línea pero bueno qué entrada macho fuera Rui Costa por Borja Valero pues han puesto un medio centro defensivo el centrocampista español Borja Borja Valero vamos nosotros con todo arriba porque tenemos que meter un gol más este resultado no es muy bueno para para Flamenco qué bien Zico vamos vamos Nunes afuera tío tiene que haber pegado primeras inches wide qué emoción está viendo en nuestro octavo de final como no podía ser de otra forma ahí tiene que haber pegado primeras control se me ha ido un poco largo y luego el defensor le hemos dado tiempo para rectificar nos ha tapado bien bueno podemos subir más la presión porque eso sería para remontar un resultado adverso por ejemplo en los últimos minutos bien vamos ponla por ahí oh falta no ha pedido nada joder qué mal ha estado ahora qué imprecisiones hay que finalizar las jugadas arriba porque si no luego nos pillan una contra como ahora por ejemplo joder antes lo digo bien bien tapado entrada de Figuereido vamos a la banda bien vamos joder qué mal control vamos a centrar mejor qué buen centro vamos Zico con todo joder cómo van a sacar balón a Zico con el barremachar bueno buen partido que está claro que se decía en la vuelta en Italia en Florencia 2-1 Nunes y Tita y Girardino para la Fiore buen partido de octavo de final a ver quién ha sido el demand of the match nos ha faltado un gol más yo creo para ir con cierta ventaja pero bueno Tita no man of the match bueno pues hemos acabado las dos primeras eliminatorias en el siguiente vídeo seguiremos con las dos siguientes la tercera y la cuarta eliminatoria pero joder me he ido a la fase de grupos otra vez eliminatorias Internacional Portraga 2006 contra Berri Sunfield vaya duelo aquí tremendo y luego Vasco de Gama contra Boca Junos doble duelo argentino-brasileño ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!